¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hay veces que no damos los pasos que queremos porque no encontramos el camino correcto para darlos. Que vivimos esperando a que las oportunidades se abran frente a nosotros para poder construir la vida que queremos, para alcanzar nuestras metas y desbloquear la felicidad. Hoy te quiero proponer una alternativa para esos momentos en los que no encuentras tu rumbo, en los que no sientes que tengas a tu alcance las herramientas que necesitas. Cuando no se te abran las oportunidades que buscas, intenta crearlas. Sí, así como lo escuchas. Deja de perseguir el camino perfecto que tenga todo lo que tú buscas y empieza a construir uno nuevo si es necesario. Te voy a contar una historia que me puede ayudar a ilustrar muy bien lo que te quiero explicar. Alguna vez conocí a una persona maravillosa a la que le costó mucho trabajo cumplir sus sueños. Específicamente cuando se trataba de encontrar un trabajo que le permitiera explotar sus talentos y hacer algo que le diera sensación de sentido a sus días. Después de mucho tiempo de búsqueda y tocar puertas, decidió tomar el control de su carrera en sus propias manos, empezar a construir sus propias oportunidades y a través de proyectos que emprendió y caminos que construyó, pudo alcanzar sus metas y cumplir muchos de sus sueños. Ahora, yo sé que hay veces en las que poder hacer esto es un privilegio, que a veces tenemos que aceptar otras oportunidades que se nos presentan aunque no sean ideales. Pero la invitación que te quiero hacer hoy es a que intentes retomar el poder sobre tu propia vida, que no te quedes sentada o sentado esperando a que las oportunidades vengan a tocar tu puerta. Hoy en día se habla mucho de cómo podemos manifestar la vida de nuestros sueños. Hay mil técnicas que se proponen para conectar con nuestra intención y poder hacer realidad todo eso que queremos. Una de mis favoritas es la de hacer un vision board, que se trata de buscar imágenes que representen todos los anhelos que tenemos y ponerlos en una especie de collage. Me encanta porque es súper personalizable y porque es una manera muy gráfica de recordar todos los días qué es eso que estamos intentando alcanzar. Pero hoy, te quiero invitar a que realmente des el siguiente paso. Que trabajes todos los días por acercarte a ello. No le podemos dejar toda la chamba al universo. Se trata de alcanzar un balance entre confiar en que la vida pondrá en tu camino las herramientas que necesitas y entender cómo tomarlas en tus manos y usarlas. De aprovechar tus recursos de forma que logres construir la vida que realmente quieres vivir. No siempre va a ser fácil, pero a veces vale la pena apostarlo todo por un sueño. Los esfuerzos que hagas por ti nunca van a ser en vano. Usa esta fuerza para motivarte a salir todos los días de la cama y alcanzar cada una de tus metas. ¿Te digo algo? Te lo mereces. Así que hoy, piensa en qué cosas quieres sumar a tu vida. Y después, busca la forma de hacerlas realidad. Que tengas un hermoso día. No. 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 Ni. Ni. Gracias por ver el video